Estamos en Francia, abajo de las montañas, y hemos venido de expedición a liar la gorda. Estamos ahí con el team de Blue Banana. Seguramente habéis leído el título del vídeo, así que ya sabéis lo que estamos haciendo aquí. Vamos a subir esa montaña, cargados hasta la médula. Las botas, la tabla de esquí, y bueno, yo no me quejo porque ahora les va a ir peor. Tiene sus botas, la mochila con todas las cámaras, y su tabla. Nos quedan dos horas de camino hasta arriba. Y una vez más, zapatillas técnicas para subir montañas. No está sonando muy bien, ¿eh? ¿Estoy ready? Cabrones. Lo que me hacéis hacer por un par de views. Hemos venido con mucha gente, pero el primero y el más importante, nuestro colega Sergi. Estamos aquí, no soy Boiser, ni soy tu brother, pero tampoco tengo un canal, pero podemos hacer un canal sin C. No, eso quítalo, quítalo, quítalo. Esto no lo pongas. Pues otra vez, otra vez, vamos a empezar otra vez. Pero por aquí a Sir FPV. El chaval de los drones, tío. Hacen unas putas tomas que no os lo podéis ni creer. Let's go. Una vez más aquí, a liar la parda, como siempre. Nos han dado unas gafas que parece que las vamos a tener que usar de buceo, porque ya sabéis lo que pasa cuando me junto con esta gente y siempre cae el drone al agua. Esperemos que hoy no, pero bueno, si cae, cae. Tiene 4K, está a punto de 5K. Queremos ver 5K ya. Ve y síguelo. Let's go. Aquí tenemos a Pau Boys, preséntate, tío. Yo quiero hacer un backflip, ya está, no puedo decir nada más. Ya está, siguiente. Clara, por aquí. Clara, hasta aquí, que la han liado. Seguimos por ahí, Axel, la superestrella. Ah. Director del blog de Blue Banana. ¿Qué pasa, chicos? He invitado a estos chavales a esta superaventura. No pueden faltar, están muy locos. Hace el peor día que podía hacer. Está nublado, con niebla, pero nos da igual, la verdad. O sea, vamos a liarla demasiado. Estos dos se van a caer dentro del lago 100%. Y yo también. Hijo de puta, viene diciendo eso desde que hemos empezado a olvidar. Me encanta. Ojalá se caiga él y no nosotros. ¿Qué nos queda por ahí? Jaume, Mayar, la superestrella, hostia. Jaume. Bueno, yo he venido aquí a reírme de la gente que se va a caer al lago. Y agarrar un poco, ¿no? Sí, agarrar un poco también. Hey, buddy. Chauli. Preséntate. ¿Qué tal, tíos? Tú, pues, no tiene material micro. O sea, empezamos de puta madre. Este nunca lo vamos a fichar de cámara, ¿eh, tío? Estamos presentando a toda la peña en el blog, así que te tienes que presentar, pero ya. ¿Quién eres? Joseph, brand manager de Blue Banana. A ver, es que cuando dice brand manager de Blue Banana suena serio, ¿eh, bro? Tenemos ahí a Pasquier. Yeah. Gonzalo. Las tres. Para remo, para risas. Sí, hay un remo de pádel, o sea, hay que buscar el pádel por ahora. Está por ahí. A nosotros nos han liado, a mí sobre todo, con esta mochila. Yo quiero entrar en el media team de Blue Banana, estoy haciendo todo lo posible. Pero parece que no hay manera. Entiendo. A ti te han cargado con el pádel, ¿eh, los cabrones? A mí me cargan siempre los marrones, pero bueno. Madre mía, es casi más grande que la mochila, tío. Primero de todo, muchas gracias a todos por haber asistido a esta puta locura. Hoy se va a liar demasiado. Tenemos al Charlie aquí, todo loco, Joe, Johnny, Nacho, Miquel, Jauma, el SIR FPV, que es el más loco de todos, en verdad. Lewis, Clara, el Pauillo, el Gunzer por aquí, Alex por aquí. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Que nadie me decepcione, este es solo el principio de algo muy grande. ¡Let's go! Venga, va, pasadme los clips del año pasado, que yo no pienso esquiar. Ni subir hasta la montaña. Estamos a 2160 metros y ya empieza a haber nieve. Llevamos mínimo dos horas andando y estos cabrones cada media hora nos dicen que queda media hora para llegar al lago. Yo estoy reventado, la mochila pesa, que flipas, y solo quiero que llegar ya. ¡Hostia! ¡El jabón tiene puto hielo! Espero no caerme encima del hielo. Estamos a 2600 metros y hemos llegado a nuestro objetivo, el lago que hay que intentar cruzar, ¿verdad? Desde allí, a tope y, hopefully, llegar al otro lado. Yo lo que sé es que se ha reventado. Sí, pero comemos un poquito y a tope otra vez, ¿no? ¡Eh! ¡Sí! ¿Vamos a tope o no, joder? ¡Sí! Pues eso, que vamos a comer y a darle caña. Aquí mis dátiles, mis avellanas. ¿Tú qué tienes, Alex? Garbanzos a la jardinera. Muy bien, tío. Para recargar, ¿no? Sí, para tener gas. ¡Me ha costado! ¿Qué te parece, Miquel? No hemos ni cruzado el lago, ya está pensando en saltar esto antes de cruzarse el lago. Ya, a ver si se puede. ¿Dónde sería el salto? ¿Aquí? Es carrerilla por aquí. ¿Aquí, no? ¡Guau! Que esto esté bien, en plan que no te enganches. Pero ahora hay que quitar la roca, ¿no? No, la cubriré. Y por aquí, lanzadera. Voy a hacer un test. Me voy a tirar recto por donde creo que voy a ir. Y, bueno, al último segundo tampoco, pero me voy a apartar. No lo voy a hacer de verdad. ¡Trena, que flipas! Frena mucho, ¿no? Parece que frena bastante. Miquel se ha frenado mucho, así que me voy a tirar yo ahora a aplanar la nieve. Voy a ir derrapando, a aplanar todo lo posible para que no nos falte velocidad. Hasta el f***ing lago. Rápido. No, 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 no. Sí, tío, ahí. Me he mojado el colito, chavales. ¿Sí? Pero bien, bien, tío. Ha pasado bastante por medio ahora, ¿eh? Yo creo que llego de una. Pero así ahora me he frenado un poquito. O sea, a ver, no tenía miedo porque estaba al lado, pero... Cuidado. Me he matado a llegar todavía. Buah, chavales, ha sido temblando como en el f*** charco. ¿Me he chopado? Sí. ¿Lo he conseguido? También. ¿Alex? Creo que ha llegado tu momento, ¿verdad? Me toca. Turno de Alex. Lo tenemos allá arriba preparado. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Vamos a verlo ahora. Este pavo. Dale, 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 dale. Por el lado se siente como ir por la nieve. Vamos a ir un poco más en medio, poco a poco. Alex, segundo intento. Cuando quieras. Bastante más plana ahora, sin echar para atrás. Y me has sobrado. Solo un poco de golpe al llegar. Y que te frena mucho el ir al lado, ¿eh? Muy lento, ¿eh? Muy bastante lento, pero... Y nos sientes. Muy bastante lento, pero... Muy bien. Muy bien. Rescate, rescate, al rescate. Tenemos primera caída. Nos informa de que el agua está buena. Seguimos. 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 ¡No! ¿Ves? Espérate, dale, dale la mano. No, no puedo. ¿No te da mis fuerzas? La tola, la tola. Ah, pues quítotela. Yo quiero del lado. No, no puedo quitarme. No, no puedo quitarme. Ahora ya me la puedo quitar, ahora. No se está cogerando, ¿no? ¡Vale, joder, chavales! Me hubiera sido una putada si hubiera tenido ropa de esquí. Pero voy en bañador. Cosas buenas del veranito. ¡Están de ahí, hostia! Bueno. ¡Qué harto, tío! Todo bien, hasta que de repente entró Michael en el lago. Y claro, se ha hecho una laguna así hacia adentro. Un agua rota. En mi tabla ya no flotaba a mí. ¡Directo! Directo al agua, tío. Quiero verlo, tío. Como podéis observar, Alex no tiene nada de frío después de caerse al lago. No está temblando la imagen para nada. ¿Cómo te sientes? Estoy en modo abrigo ya. Qué momento se nos ha ocurrido venir un pantalones cortos. Menudo frío hace ahora. Ha sido una puta locura de día. ¿Qué te ha parecido, Pau? Brutal. Tu caída brutal. Menos mal que Sergi ha sido capaz de grabarla con el FPV. Ahora explica por qué. ¿Por qué te has caído? ¿Qué estábamos haciendo? Estaba grabando a Michael una estaba por detrás. Que no podéis verla porque la GoPro se ha quedado sin batería. Del frío. Iba ahí a gas yo detrás de él. Y de repente veo a Michael que entra en el agua. Se rompe toda el agua y hace así como una ola. Y yo echo directo. Se me hunde la punta directo nada más entrar. Al fondo del mar. Al fondo del lago yo. Michael sacarme de aquí. Al principio estaba sin palabras de lo lado que estaba. Ya me decía, ¿me meto a sacarte? Y yo. Y ya el piloto. El día épico, nen. O sea, la verdad es que esperaba encontrar un día como este. Pero siempre que venimos... Está temblando Alex, tío. Es una pasada. Pero la verdad es que lo hemos pasado de puta madre. Creo que los clips están increíbles. Casi me llevo a más de uno. Ya ves. Siempre ha morado, tío. Pero bueno, nos ha caído al agua. Hemos hecho las tomas de puta madre. Y para casa más contentos con Ocha. Ocha, chavalote. Yes, sir. Me ha parecido el puto día de hoy. Tú has sido increíble. No hemos esperado para nada esto. Espero que lo hayas disfrutado todos. Y el año que viene más y mejor. Y a ver cuando vengo más aventuritas con vosotros, ¿no? Que siempre se lía. Eso iba a decir, eh. Axel tiene que venir a más vlogs, tío. Es un puto animal. Nos hemos dado cuenta hoy. Bueno, Peñita. Nos vemos la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado esta aventura. Y hacer más locuras, tío. Cuidaos. Y hasta la próxima. Chao. Ok.